Yo le preguntaba, profe, ¿por qué Seberiche y por qué no Buceta? Yo creo que desde la previa, desde el sentido de que le tenía que dar mucha responsabilidad, bueno, siempre tiene mucha responsabilidad el hombre de marca, el de equilibrio, el que tenía que hacer el trabajo de Figuera, quizás no se animó el profe a darle esa responsabilidad a alguien tan joven como Buceta, lo que podía ser demasiado peso, porque si comparamos Seberiche y Buceta, más allá de que Buceta sea el contención de oficio, Seberiche no, creo yo, por la cantidad de partidos jugados, más allá de que sea primera división. Y empezaba menos. Claro, tiene 18 años Buceta. Claro, de repente si era Blumen en el local, capaz que se animaba. O capaz que si tenías, por ejemplo, a alguien con más experiencia, al lado, un Cile, o a un jugador mixto, en esa posición, se animaba a darle la chance a Buceta, se la juega por Seberiche, que creo que estuvo incómodo. Ahora te voy a decir una cosa, los primeros 30 minutos funcionaron muy bien. A Luján lo vi muy bien los primeros 20, 25, de ahí desapareció. Estuvo hasta... Y Seberiche, hasta el momento de su falta, donde le ponen la amarilla, también estaba funcionando bien. De repente haber convertido uno de esos goles que tuvo posibilidad, cambiaba también el aspecto anímico de esos chicos. Cuando se pierde, siempre es como que uno ve todo mal. Pero vamos al equipo, vos dijiste bien, Víctor, que faltaban cuatro jugadores. Cuatro jugadores. Y sin embargo, ante esa merma, porque el equipo estaba... Disminuido. Disminuido. Y encima es un equipo corto, ¿no? Claro, no es que Busto fue e hizo un planteamiento defensivo. Claro. Al contrario, estaba disminuido y sin embargo salió a... Claro, alguien dijo por ahí en la previa que hicimos con Óscar, ¿no? ¿Por qué no Seberiche con Buceta? Ahí ya ponían un equipo defensivo. Claro, pero a ver... Claro. No, ahí tenía un equipo defensivo. Entonces, desde la previa va a buscarlo. A pesar de no haber tenido los hombres con características para sostener un equipo, se la juega y va de esa manera.